Para apoyar este caso, te puede escribir al nuevo número 50233826219, mandar mensaje de texto, nuevo número. Amigos, nos encontramos en Chisec, visitando el segundo caso, junto con Julio y Doña Sarita. Buenas, buenas, no voy a ganar a Rosa. Pues ahorita vamos a hacer la entrevista de nuevo, para recortar, y recortar es volver a vivir. Exacto, bueno, esta es la casita de Doña Rosa, amigos, una casa pues no de láminas, es de paja, y obviamente le entra pues la lluvia, el agua en la casa. La loca con su gripe, chula. Ay, horrible. De este año no pasas. Disfruta tu último día. Ay, todo oscuro, chula. Le he llegado a la luz, mamita. Le he llegado a la luz. Lo voy a encender yo. ¿Dónde se enciende? Acá, mamá. Ahí está, ve. Esta es la casita de Doña Rosa. Salud. Ay, gracias. Su camita. ¿Esa es cubán? ¿Ah? ¿Ay, yori cubán? ¿Eso era lo que usted decía? Mira, mi mamá. Ese es el mazapán. ¿Qué es esto? Castaño. Castaña. Pero vean esto, amigos. si creo que esto no está bien no está bien lo vendes no está bien ¿quién te viene? ¿como se cose eso? con salita ¿sale rico? delicioso, parece coco entonces lo voy a querer a mis hijos es como la manía pero están seguros, no es veneno ay dios comiendo en la chichada ah bueno doña Rosa si doña Rosa amigos de que ella no lo vende por libro, lo vende por quetzal entonces voy a comprarme 5 quetzales doña Sarita pues me lo va a preparar mañana si es que es rico, es como la manía, como el mazapán o como el coco, sabe rico Julio ¿ya lo probaste? si una vez lo probé, me encantó, solo uno en serio ay que linda doña Rosa doña Rosa, quien la viera la primorosa jurás que esa plata tiene adentro ¿ha luchado con la fe o con la Rosa? 68 68 68 años doña Rosita y que vivís sola en esta casa pero se ve potente con esa tu encanta, ay si con esa tu encanta, ay si ah, tenés tu esposo ay si, gracias a ver a la reunión tu esposo gracias se lució, nos dio bastante tan bella, 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 bella guapa, guapa, guapa ¿porque no se me olvide yo? tiene su esposo todavía, quien la viera ¿cuál es la sumación o la Rosa? ay que es 70 ay doña Rosa se ve potente de la señora tremenda y todavía su cabello negro, negro y yo ya tengo canas que ella y yo tengo 15 años ay si, quiero bañarse ay no ay mire doña Rosita bien coqueta se está reglando el pelo en el video chula a ver si le sale un sub gringo su gringo ay doña Rosa ay ella no pero a veces a los gringo les gusta a las mujeres como nosotros así potentes ay bueno pues entreviste a mi abuelita por favor voy a entrevistar a mi abuelita que ha hecho? que cocinó? bueno primero que nada que gusto verte yo soy Julio Laina Julio que es la Rosa yo soy Julio la compañera es Sara ay no te ves bien eh quiero que se pongan acá porque aquí fue donde la grabé ven acá doña Rosita tiene un hijo que parece que se le cortaron el pie pregúntale vas a ver bueno vamos a enterarnos un poco vamos a hacer un pequeño contexto la señora mira porque yo no me acuerdo del caso no acuerdo haberlo visto y tampoco vine yo cuando hicieron entrevista si amigas estaba la lindura de la delia doña Rosita pues que bueno encontrarla con con vida con salud que es lo primero verdad pero eh quisiera saber verdad para recordarle a las personas que vieron tu video me imagino que pues eh muchas personas lo pudieron haber visto como para que pues en esta oportunidad estuviéramos acá pero quiero que me contes un poco como pasas el día como has estado pasando los días tienes tu esposo no sé si todavía trabaja eh tuviste hijos cuantos hijos tuviste no sé si te ayudan o no que ayudan no sé si te ayudan antes de decirlo no te ayudan Compran azúcar, pero ¿quién trae el dinero? A veces te regalan Te ayudan tus hijos Te regalaron cosas para Navidad Vinieron familias En serio, cuando vinieron Kylie y Delia tenían visitas y me trajeron cosas Te vinieron los hijos de tus familiares y te regalaron cien cien cada uno y con eso lograste comprar tus cositas ¿Tu esposo ya no trabaja? Si trabaja o trabajaba, pero ahorita ya le está costando porque dice que le está perdiendo la vista por la edad Se dedicaba cuando era joven tu esposo, su esposo se dedicaba a la agricultura, a la limpiar Milpan, el campo más que todo Yo te pregunto doña Rosa, ¿cuántos hijos tenés o tuviste o no sé? ¿Al cuál? Dos, varones, niñas, una mujer, un varón, ¿cómo? Son dos varones, ¿y dónde viven ellos? En sus casas Pero si es así, si viven acá Ah, pero ¿Ari? ¿Con qué? ¿Ari? 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 ¿Qué le pasó al que...? Bueno... Yo le estaba preguntando respecto a sus hijos porque según tengo entendido que son dos varones pero uno vive arriba Y hay uno que vive acá cerca pero a él como que se lastimó uno de sus pies y no sé si lo amputaron pregúntale por qué la suscriptora quiere saber es que milagro y qué gusto conocer al esposo de doña rosa que dice que fue lo que pasó según estaba comentando de que pues el hijo de ella lo llamaron a trabajar a talar a árboles y con la motosierra pues a lo mejor se descuido o un accidente pues se pasó lastimando los pies pero no le amputaron el pie pero quedaron este secuelas del accidente la cual pues ahora le cuesta el caminar no sé si lo operaron o no sé verdad la verdad que tendríamos que ver más más a fondo platicar incluso con uno con el muchacho y también me estaba comentando de que el muchacho tiene cuatro hijos como le hará para sustentar si la doctora quiere saber eso no lo sé este 4 hijos y nos presentamos al don aneacaba cua don santiago el patrón de el mero jefe bueno pues doña rosa pues ya escuchamos un poco amigos el muchacho si tuvo un accidente en serio a consecuencia de eso el muchacho ya no puede trabajar ya le cuesta bastante le duele mucho estaba comentando de que la señora pues la esposa de él es la que sale a lavar ropa a hacer oficios domésticos pero le voy a preguntar a ella si no nos es posible poder entrevistar al muchacho para conocer verdad y pedir una ayuda también para él bueno quiere que le entrevistemos pues lo vamos a entrevistar pero no sé si está pero saber si quiere salir en el vídeo quiere entonces a ellos son ellos son tus nietos como te llamas mijo misael cuántos años tenes 5 años estás estudiando qué grado estás estás en primero en segundo en preparatoria vas a entrar en primero ah bueno y tu papá y tu papá que tiene está enfermo no 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 está enfermo sólo le duele su pie le duele acá bueno y tenés para comer tenés comida que comiste soy y chile por si le comiste es porque no tienen dinero y tus hermanitos de ella malos pues quiero conocer los de su lego dónde se fue el braya se fue a jugar a trompear dice está de moda el trompear ahorita ahí está Misael amigos él es Misael es nieto de doña Rosita y pues este no está el otro hermanito ¿cuál es? 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 no se fue la nuera entonces solo está Misael bueno allá está tu hermano ¿cuál es tu mamá? si me voy a llamar a tu mamá queremos hablar con ella decirle ah ya vino, ya vino la señora la esposa del hijo buenas tardes señora buenas tardes ¿usted habla español? un poquito un poco ah bueno bueno voy a entrevistar en español y donde no pueda respóndame en que chillo lo traduzco ¿le parece? ajá póngase aquí mire no quiero ¿por qué? ¿le da miedo? sí ¿y eso? una cosla una cosla ajá ajá queremos hacerle una no es nada complicado es que decirle que hoy vinimos a dejarle una ayuda a la señora Rosa bueno le comento doña ¿cuál es su nombre? el nombre es doña José bueno doña José le comento que estamos con su suegra le venimos a dejar una ayuda pero quisiéramos tomarlos en cuenta ustedes como pareja con su esposo ¿cómo se llama su esposo? Javier Don Javier ¿cuántos años tiene él? 40 ¿cuarenta? ¿y usted? 35 35 años ¿cuántos años tiene su nena? 9 9 años ¿cómo te llamas mija? Meili ¿y tú Beba? Rosita 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 la Primorosa ¡ah! eres tocayo de la Rosa grande ajá excelente ¿están estudiando los niños? sí ¡ah! están estudiando qué bueno cuéntame un poco doña Rosa ya que la suscriptora que nos ha pedido que vinieramos acá nuevamente pues nos pidió que indagaramos un poco el caso de su esposo ya que nos enteramos de que él sufrió un accidente ¿hace cuánto tiempo que él sufrió el accidente? ¿y cómo usted ha estado pasando los días? ¡ah! 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 el señor sabe español ¿3 años? hace poco ¿qué pie fue? ¿el izquierdo o el derecho? este ¡ah! fue el izquierdo ¿y cuánto tiempo él estuvo reposando y le llevó un tiempo de recuperación? un año ¿un año? sí ¿y qué le voy a decir yo? en ese tiempo y hasta hoy en día usted es la que trabaja por sus hijos sí ¿a qué se dedica? yo trabajo a veces salgo en la barrofa a vender lo que hay, lo que encuentro ajá cuando como la gente sabe cuando yo me voy a vender me manda a vender sus ventas no es mío ah por ejemplo un ejemplo le voy a decir una señora hizo helados la manda a vender los helados así está la cosa ah así está la cosa y es pagado por hacer eso sí ¿usted le gana una pequeña comisión a los helados? sí o venta de tortillas estoy ahorita no estoy en la mañana ¿a dónde fue? ¿qué fue? a lavar un poco ropa allá con la vecina ¿cuánto le pagaron? 70 ¿70 que sabes? con eso usted le va a comprar comida a sus hijos así estamos ¿le ha costado mucho doña? sí se me fue el nombre Josefa doña Josefa ¿le ha costado mucho? sí yo le pregunto ¿qué le gustaría a usted que le apoyara a la suscriptora o algún otro suscriptor que viera su caso en el canal? no sé qué necesidades usted ha estado pasando me gustaría que se le apoyara porque pues usted es la que está ahorita como que trayendo el pan a la mesa porque su esposo pues no puede ¿él ya no trabaja definitivamente o si saca trabajo pero ya le cuesta? ahora está trabajando un poco ¿de qué está trabajando? no le voy a decir mentiras también sí pues la honestidad es lo que vale ajá está trabajando un poco ¿de qué está trabajando? este... a ver le manda... manda a cortar cada modo, saca un poco mazorca por ahí sí pues ajá por ahí pero si han pasado necesidad doña... más siempre más sí ¿qué le gustaría que se le apoyara a doña Josefa? ay Dios... sabe ¿qué le hace falta? ¿qué necesita usted en su casa? no sé si le ha faltado comida no sé cómo vive, cómo está el interior de su vivienda no sé si usted no sufre de la lluvia cuando llueve o no sé si los niños tienen ropa no sé si usted tiene también sus... ¿qué es prioridad para usted? un poco sus dinero y para su ropa... a veces el dinero no alcanza aquí... cuando ganamos un poco solo para... ¿para la comida? para la comida, ahí termina para el día ahí estamos bueno pues amigos yo estaba aquí entrevistando a doña... a doña Josefa me estaba comentando la necesidad que ellos pasan... pues qué bueno que el esposo que sí trabaja un poco pero me imagino pues ya no es como una persona ya... normal... porque pues él ya quedó con... con dolores por el accidente que él tuvo... entonces doña... doña Josefa pues ella se dedica a... a vender verdad... a vender cosas de los vecinos que hacen... pues qué bueno... qué bueno que usted trabaje por sus hijos... entonces ella estaba comentando que si ustedes desearan apoyarla económicamente... o también apoyarla con... con despensa pues sería bueno verdad... entonces... doña Josefa esperemos en Dios que la puedan apoyar... no sé me gustaría enfocar donde ustedes descansan... cómo está... tienen una cama digna donde descansan... o una cama sencilla... una cama sencilla... una cama... podría pasar o si usted me lo permite... si me dice no pues tampoco paso... podrían pasar... vaya está bien... entonces vamos a... ahorita vamos a ir... solo vamos a hacer la entrega que... que nos pidieron para su suegra verdad... bye... ajá... pues de parte de quién... de parte de Martina... Martina... Valdés... o Valdés... perdón suscriptora... si no estoy mencionando bien su nombre... porque no sé si es Valdés... o Valdés... entonces... no sé si lleva a tilde su nombre... pero... eh... aquí nos encontramos... ¿verdad? haciendo... entregando la encomienda... que usted nos solicitó... grara... y qué bueno... ¿verdad? qué bueno... que pues... eh... usted decidió... eh... compartir... eh... con ellos... ya que pues... ellos son personas que necesitan... amigos... los casos que grabamos... eh... son casos... que impactan... la verdad... es que cuando nosotros llegamos... y vemos los casos... a lo mejor... yo... pienso que ustedes se impactan... al ver... a pesar de que lo ven a través del... a través del teléfono... no es igual... ajá... no es igual... eh... yo... que verlo acá... que verlo acá... que estar en el lugar... entonces... es diferente... se siente una sensación... distinta... uno a veces se quebranta... porque ve la necesidad... del prójimo... pero qué bueno... suscriptora... y pues Dios le bendiga... pues entonces... ¿quién hará la entrega? tú... yo... ah... bueno... entonces... voy a hacer la entrega... entonces... de... extiende su manita... doña... doña... doña Rosy... la manita... la manita... la manita... eso... y el ajo... cien... mucho... mucho... cien... doscientos... trescientos... cuatrocientos... quinientos... seiscientos... setecientos... setecientos veinte... setecientos cuarenta... y setecientos cincuenta... ahí es... ahí estamos doña Rosy... ah... gracias... matioch... está bien...... usted tiene... algunas palabras... sí... este... como nosotros no podíamos ayudar... no alcanza... para ayudar... para ayudar a ellos... también... ¿para esa necesidad... también? sí... gracias por ayudar... ellos son ancianos... sí... es cierto... gracias... vaya... mija... que Dios... que le da más a ustedes... y... con su... trabajo lo que están haciendo también mamita a ti te gustaría que te trajera más también una tu ayuda así me gustaría pero claro podemos tocar puertas este doña josefa podemos traerle su ayuda yo sé que usted también necesita bueno amigos doña josefa llora ella se quebranta al ver que sus suegros reciben este dinero quizás a lo mejor la suegra vaya a compartir algo con ellos eso ya no está en nosotros tal vez a lo mejor ella hace una comidita y invita a su nuera a comer acá pues está bien está bien para eso está el dinero pero doña doña josefa también quisiera que se le apoyara también a ella verdad sale todos los días a luchar trabaja entonces esperemos en dios doña josefa esperemos en dios no tenga pena para nosotros es un privilegio poder llegar verdad bueno doña rosita está chula entonces tendrás algunas palabras para la suscriptora martina valdez bajona para bueno pues doña rosita muy agradecida también en nuestro dialecto que si está agradeciendo a la suscriptora y pues vamos a vamos a vamos a enfocar donde vive doña doña josefa también donde ella descansa entonces se ha hecho la entrega suscriptora gracias por ver el vídeo también así es de que si ustedes quieren colaborar pues también recuerden que el número de whatsapp aparece siempre al inicio de cada vídeo para apoyar este caso bueno y pues bueno esa es la pequeña casita esta es la cocina verdad doña doña josefa hay la cocina ay qué bueno ahí tenés tus cositas no tenés muchas cosas doña josefa no así estamos viviendo y no se llenan de agua acá cuando llueve sí sí se llena de agua ay doña 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 josefa y este es el molino para moler el mixtamal sí aquí muere su mixtamal usted pepitas en serio pepita chile todo eso es su trabajo y el café también creo en serio es viva con la sofía usted usted usa corte también usa corte y usa vestido y es de acá usted es de acá en serio quien te viera mamá bueno pues qué bueno mujer emprendedora pues a lo mejor alguien nos manda que algo para ti verdad más cosas quizás algo que que tú utilizas para 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 hacer tus cosas que es lo que te falta a ti que usas para para hacer tu 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 pepita para moler tu pepita para moler tu chile qué es lo que usas crees eso subió ahí y su ahí está pero dónde consigue la papita como hace con la pepita usted con eso con compra ahora subió y hasta en 50 la pepita subió de diciembre usted tiene que invertir para ganarle un poco para le concedo a usted el privilegio de dar por finalizado este vídeo así es yo lo único que les puedo pedir a los suscriptores verdad de que como dijo el compañero de que si se le puede apoyar como como dijo ella la sinceridad de ella de que ella trabaja ella no no lo negó ni el esposo ni con su esposo verdad de porque el don dice que ella trabaja entonces eso es lo que muchas personas les gusta verdad hablar con la verdad entonces no sería malo verdad una pequeña colaboración para ellos porque pues se ve la persona que trabaja que tiene ganas de salir adelante es una mujer emprendedora pues que si esa es la mujer que quiere salir adelante con su esposo a pesar de las condiciones sea como él vive pues les pedimos va a favor a las a las suscritas los suscriptores que nos miran verdad que le manden una ayuda como bien dijimos a la abuela oa ellos verán entonces con víveres o con dinero en efectivo dinero en efectivo lo que ellos nazcan en el corazón corazón verdad entonces yo pienso que aquí damos por finalizar este vídeo dios los bendiga a todos los que nos ven verdad los suscriptores que que siempre colaboran con los casos como como vieron hace momento fuimos a visitar a doña candelaria verdad y les agradecemos son dos casos que venimos a visitar y a entregar ayuda a entregar ayuda a chisec va entonces pues como vuelvo a repetir gracias por finalizar